Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Rast. Aquí está mi voz en off, si os acordáis, igual que en el vídeo del querido Jorge Stronger, donde le secuestramos y donde lo asesinamos ahí como auténticos psicópatas, ¿vale? Si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis a verlo, porque es, sinceramente, el mejor vídeo que tengo subido en mi canal. Pasaros por mi canal en la lista de reproducción de Rast, buscar el vídeo que se titula El hombre más inocente del mundo y partiros la caja de risa. Hoy os traigo un vídeo too epic también, ¿vale? Con el amigo Celtíberotor, que tendréis su canal abajo en la descripción, en el cual empezamos a hablar por el chat. Celtíberotor es Nick Díaz, el que veis ahora mismo en el chat abajo a la izquierda, ¿vale? Con el tal Israelga807, ¿vale? Estábamos, Celtí y yo, reideando una casa por ahí, cerca de donde tenemos la nuestra y demás, cuando de repente, Israelga, el chaval en cuestión, preguntó que si alguien necesitaba ayuda o si alguien quería hacer team o algo por el estilo, o si alguien quería hacer alianza o algo así, ¿no? Entonces nosotros se nos encendió la bombillita y dijimos, tin, 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 aquí hay que hacer algo, ¿no? Entonces, Nick Díaz, en este caso que es Celtí, que yo juego con el nombre de Genuine993 y dije, hostias, igual es muy cantoso hablar con este nombre. Me lo decía Celtí y le digo, ah, pero no creo que me conozca, ¿no? ¿Vale? Pero preferimos hablar, que hablase él, ¿vale? Porque tenía el nombre de Nick Díaz. Entonces empezó a hablar él y Israel aceptó. Dijo Celtí, oye, sí, yo voy, tal, ¿dónde vives, no sé qué? Israel dijo, en el desierto, tal, vente, quedamos en no sé dónde, tal, no sé qué. Entonces aquí estábamos yendo hacia su casa, ¿vale? Nick Díaz, que es Celtí, era el que estaba hablando con él por ahí, como estáis viendo, por el chat de abajo a la izquierda, y íbamos hacia su casa. En el vídeo veréis lo que ocurrió, yo me callo ahora y demás, ya sabéis. Deciros y aclararos una cosa, que aquí, en este tipo de vídeos, racismo cero, no hay ningún tipo de racismo. Bueno, resulta que Israel, el chaval al que se lo intentamos liar en este vídeo, aunque este era más espabilado que el querido Jorge Stranger, ¿vale? También es mexicano, pura coincidencia, ¿vale? Es básicamente porque a estas horas a las que jugamos a Rust y a las que grabamos esto, hay poquita gente de Europa jugando, ¿vale? Te sueles encontrar con rusos y te sueles encontrar con gente de Latinoamérica, ¿vale? Es por ello que es muy difícil encontrar españoles, aunque ya os digo, tanto si son españoles, como chinos, como rusos, como americanos, como ingleses, les ocurriría exactamente lo mismo. Estamos aquí para pasarlo bien y para jugar a la pura esencia de Rust, que es la esencia de liársela a la gente y de ser el más cabroncete de la zona, ¿no? Así que bueno, team, espero que disfrutéis el vídeo. Si no os olvidéis dejar vuestro like, vuestro comentario, suscribiros si no lo estáis para amor y deciros claramente que este vídeo es la primera parte, pero tiene que haber una segunda, ¿vale? Vamos a ver esos licazos, ¿vale? Del vídeo cuando lo terminéis de ver, porque tenéis que verlo entero para ver lo que ocurrió al final, ¿vale? Y vais a ver que termina de una forma un tanto torcida, de la cual va a haber que hacer una segunda parte, sí o sí. Así que nada, team, espero que os guste el vídeo, como digo siempre, ya sabéis, no os olvidéis dejar vuestro like si queréis segunda parte, vuestro comentario, suscribiros si no lo estáis para más vídeos de este estilo y aquí os dejo con el vídeo 2epic que tenemos hoy por el canal. Un saludo a todos, soy Genuinen993 y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Dile, ¿dónde estás? ¿Estás en el lado del faro, no? Espera, espera. ¡Uf! Vaya lagazo ha pegado, tío, esto. Te he perdido, ¿eh? Para un poco. Estoy en un río que separa los dos desiertos. Hay un tío durmiendo aquí que se ve la ventana. Vale, ¿dónde estás? Al lado de esta casa. No te veo, tío. Escríbele. Vale, te veo. Escríbele, dile... Dicho que está en el río que separa los dos desiertos. Dile que si no ve la antena... Está allí adelante, yo creo, tío. Dile que si ve una pequeña islita con piedras. Dile, ¿ves una isla con piedras? ¿Una pequeña isla en medio con piedras? Es un illicitaco. Hostia, ya no te veo, ¿eh? No te veo, tío. ¿Dónde estás? En la costa, chico. Mira, el blueprint de la geringa médica. ¿La tienes aprendida? Sí. No te veo, tron. Joder, delante de la antena, tío. Ah, vale, te veo, te veo. Para, para ahí, para ahí, para ahí. Vale, te sigo de lejos. No. Vale, sigue recto, sigue recto. Que torre. Ah, hostias. Es que aún no me había cargado. No, 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 no. Pero bueno, si no ve las piedras, es que no es una isla. Ve a la torre, dice, tú. ¿Dónde? Vale, voy. ¿Te has parado? Sí. Hola. Te veo. Aquí no me tiene que ver, tío, en teoría. Te veo, lo que pasa es que... Quédate ahí, quédate ahí. Solo con bloques. ¿Sí? Dile, está encima de una piedra. Es raro que no nos lo cruzáramos, eh. O sea, por lo menos eso se puede. Se ha dicho que tenía la luna de cara... ...y tal. O sea, el sol de cara... ...tiene que ser, tío. Vale, estoy mirando... ...lo veo, lo veo, lo veo. Vale, vale, vale. Está en el puente, está equipado, eh, el tío. Vale, pues a ver. Con el piolet. Dile si no, tío... ...que si puede venir un amigo o algo. Os veo, os veo cruzar. Lo veo, lo veo, mira. Es que como me pille lo mismo me mata. Vale, os veo. Os veo, os veo a los dos, ¿no? Síguile. ¿Cómo te va, tío? Vale, gracias, que ando un... Perdona, tío, que ando un poco perdido. Soy español. Ok, ok. Te sigo, te sigo. Hostia, que... ¿Venís para acá, tío? Sí. Uff... Uff... Está con el trabajo que le pego un tiro. Guau, es sola, mea. No, no, no le mate esto. Vale, os veo, eh. Se paró, se paró, eh. Jai, eh... Os veo, tú. Hola, Jetta Ardium. A ver si me van a hacer la 13 de la tarde. Este tío ya lleva un cubo, ¿eh? Da igual, pero no llevas nada, tío, que puedas perder, ¿sabes? Hola, amigo. A ver, dile, dile. Oye, ¿veis vosotros? Veo dos tíos en la costa. Sois los españoles, dile, dile. Sois los que habláis español. Pero es que claro, te vas a decir así de puta madre. No, ese no es español, ¿eh? ¿Dónde estáis? Ah, está cruzando. Está cruzando. Está en otro puente. Dice. Os veo, os veo, os veo. ¿Te está esperando algo el tío? No, 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 no. Para. Dile que espere, tío. Yo hablo por voz, si no. Era Gael, ¿no? Sí. ¿Gael? Estoy cruzando, eh, ahora. Espera. ¿Dónde está? Sí, que cruza, cruza. Eh, está mirando para mí, eh. Tú, que os pierdo, tío. No os veo, eh. Cruzó el otro puente de la... Os veo, os veo, os veo, os veo, os veo. Te veo a ti, te veo a ti. Vale, pues no te veo a ti. ¿Cuál es su casa? Creo que es esta casa, eh. ¿Tú crees? Sí, sí, va para ahí, va para ahí. Está parando. ¿Es esa? Hostia, guay. Hostias, ¿es esa? Es esta. ¿Es esa de cuadrada? Sí, sí, sí. ¿De un piso solo? Uh, a ver si me van a cerrar. ¿Es esa de un piso solo? Tienes la pipa, lo pueden matar. Espero que me abran las dos puertas. A ver si me van a cerrar. Ah, bien, bien. Yo es que empecé hoy, aún no tengo casa. A la puerta lo mato, que pero me voy a quedar encerrado. Uh, o sea... Doble seguridad. Dile que te abran las dos puertas. Ya veo que voy. Tienes de todo. Eh, ¿quién pegó un golpe? Eh, sin ti. Me estoy escondiendo de la casa hasta aquí, eh. Eh, lo puedo matar, que tiene el armario aquí. Le pego un tiro. No, no, date los permisos en el armario. No, no. Tendrá saco, tendrá saco, tío. Tienes saco, pero le pego un tiro y me cargo. Tienes el martillo. ¿Tiene el saco por ahí? Pegó un tiro. No, pero espérate, espérate. Primero, 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 los códigos, tío. Para que sea épico. Para entrar ahí y amenazarlo o algo, tío. Para que sea épico, ¿sabes? ¿Qué me dijo? Un hacha de llave. ¿Están las puertas abiertas? No, no, no. Pero es que tengo el armario aquí, la habitación. Me lo puedo cargar. No, no, primero date los permisos, tío. Vamos a alargarlo, ¿sabes? Para que quede épic. Sí, pero nos puede salir mal. Ahora le podemos robar. Tiene de todo, eh. No, pero espérate. Eh... Dile... Dime por... Los códigos de la puerta o algo, tío. Para que te lo... No, no, no. O abre la puerta. Yo qué sé, tío. Hostia, me está dando para aprender de todo el hijoputa. Me cae de lata. Un powder. Tienes que abrir las puertas como sea, tío. Que lo acribillamos, lo acribillamos. No lo vas a ver, ¿sabes? ¿El qué? Las recetas que gustes, joder. Joder. Muchas gracias. Gracias. Eres... Un crack. Somos más mala gente, macho. Pobrecito. Pero es ras, tío. No, pero es que quedaría épico, tío, amenazarlo o algo, tío. Ahí, pillarle los dos con las pipas o algo. Que va el tío equipado. Abre la puerta, si no, tío. Y entramos ahí... Dile, dile, vamos a farmear. Dile, espera, no puedo abrir la puerta. Dile, no puedo abrir la puerta. A ver si te da los códigos. Por madera, haz tu cuartito. No, no va... Me lo tengo que cargar, Germán. Porque no me va a dar los códigos. Pero, ¿te has dado los permisos en el armario? No, que está al lado del armario. Ok. Me lo cargo. Pero, ¿con qué te lo vas a cargar? Escucho los tiros. Escucho. No muere, tío. No muere. Es cheto. Le metí cuatro tiros. Me mató. ¿Te ha matado en serio? Te lo juro por mi madre. Si le metí por la espalda y no moría. ¿Ves? Me pude dar... No moría, tío. Le metí por la espalda cuatro tiros. Qué inútil. Te tenías que haber dado los permisos, tío. ¿Cómo me daban los permisos? Que estaba él ahí, joder. Y si iba a dar de cuenta, tío. No podía. Estaba al lado del armario, colega. Qué inútil. Le metí cuatro putos tiros y no murió. En la puta espalda, tío. Bueno, ya sabemos dónde vive, tío. Ah, ¿y demoles tú? Claro. Yo estoy detrás del muro mirando con el F3. Pero ¿cómo demoles tú si no te das los permisos? No. Pero, no. Pero vamos a ver. O sea, tú le das a demoler. ¿Vale? Te das los permisos y le das a demoler. Y yo desde fuera, según se esté demoliendo el muro, salto dentro. Ven a mi casa y coges el saco y lo pones ahí cerca, tío. Por si te mata. ¿Sabes lo que te digo? Espera, que estoy... Estoy ubicándome. Claro, pongo eso ahí, pero... No me va a abrir ahora. No, si te ha dicho que te va a dar otra oportunidad, sí, tío. Mañana, dijo. ¿Tú te crees que me la va a dar ese día? Bueno, ya, tonto de remato. Pues bien, tío. Mira al otro chaval. Tienes ganas de jugar con Peña. Hazme caso, tío. Hazme caso que puede quedar muy épico. Ahora tengo control, ¿no? Cuando quieras hacerte una casita al lado, yo te ayudo. No soy persona vengativa. No me va a meter en su casa. Vale. Bueno, da igual. Sabemos dónde vive, tío. ¿Tú no tienes una escopeta, colega? No, tío. No hay planes, tío. Y ya le preguntaba el... En el saco y tal y cual. Soy un matado que ando por el mapa solo. Israel y Nick, ¿me puedo unir con vosotros? Eso va en tu caso. Y germo blanco. Y es en el desierto, ¿verdad? Te vi sobao en tu casa. Eso es español. Sobao. Esa es expresión española. Podemos decirle al Guillermo este que nos ayude, tío. Pero esa cosa de que no te puedes fiar de nadie y no todas las personas son así, pavo. Creo que no conoce Rast. Claro. No pasa nada. A ver si sale bien y conoce Rast. Pero estás en la nieve. No, estoy en el puto desierto, tío. Buscando una referencia. La antena. Genuine. A ver. A ver si va a haber otro que te conozca. No. Espero que no. Le veo un faro. Eres el youtuber. ¿Ves? 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 ¿No ves que la peña esta que está viendo Rast busca todos los vídeos de Rast? Me cago en... Me cago en... He dicho que soy fake, tú. ¿Ves? Espera. ¿No sería el que le roba a Gubbie? Tío, esto puede ser epiquísimo como salga bien. Hostia, conocer a todos, tú. Esperate, esperate, tío. Me voy a poner en desconectado a ver si me van a mirar el perfil, tú. Te lo puedes mirar igual, ¿eh? Porque va a salir pepito conectado tal y te lo van a mirar. No, pero si me pongo en desconectado. Es lo mismo. Vas a salir... ¿Qué onda contigo, Nick? ¿Qué edad tienes? Hostia, dije mis padres y con vos de mayo. ¿Qué dije? ¿Mis padres? Sí, dile que tienes hace años. Tengo. Joder, tío. Pero... Mis padres son... Joder, tío. Joder, tío. Te digo que mis padres son muy protectores. Bueno, ahora sí que no se fían ni de coña. A ver, como hayan visto el vídeo de Jorge, tú. Seguro. Claro, te dijo quién... Joder, chaval. Conectar mejor. Somos tres, tío. Lo perdí. O sea, que era algún momento para medir las cosas. Estoy llegando, ¿eh? Cuando vea la casa te aviso. Creo que la veo ya. ¿Dónde estás? ¿Por la costa? Sí, veo la casa. No, creo que te equivocas. Veo la casa. ¿Estás tú yendo hacia una casa alta? Sí, estoy en la... Bueno, casa. Salta. Estoy saltando, estoy saltando. Sí, te veo. Ven aquí, detrás de la piedra. ¿Dónde está el Guillermo ese? Mira, la casa del es esa de ahí, al lado del montículo. Vale, es grande, ¿eh? No, la grande no, joder. No la... Vale, no la ves desde aquí. Bueno, espera, espera. Te tiro, te tiro. Toma, rápido, pilla. Ya está. Eh, me están picando un vidame. Es el pavo. Vale, ¿qué hacemos? Vamos a la casa del tío este. Vale, yo como quiero... No, quítate la pipa de la mano. Quítate la pipa de la mano. Espera, espera, que me voy a poner la roca. ¿Dónde estás? Detrás tuya, mira, la casa del pavo. Ven, pasa, hablamos con él. No, bueno, está dentro de la casa. Sí, o picando, mira, ven. Está allí, ¿no? Es ese de allí, es ese tío de allí. Hay un tío allí. En frente tuya. Allí, allí. ¿Quién es ese? Guillermo, Guillermo. Guillermo. No se te oye, eh. Hostia, que estoy dando como en el H1Z1. Guillermo, Guillermo. Guillermo, Guillermo. No se fía. No, pues no he llevado pantalones, Guillermo. Igual no es él, eh. Guillermo, ¿estás en casa? Escríbele, escríbele, si no, por el chat. Ahorita le llamarán. Ah, vale, estás en casa. Escribimos un payo, tío, por aquí. Pensamos que era otro tío. O sea, pensamos que eras tú. ¿Qué pasa, tío? Vale, sigue aquí, durmiendo. Sigue ahí, ¿no? Que haya algún muro. A ver, vente. Vamos a ver este. Baja algo, ¿no? No, no cae, ¿no? Si no, un foundation. Mirad en los foundations. Pero es que yo como... Yo con el piolet nada. Yo con el piolet. No cae, esta casa es nueva, tío. Qué rabia, macho. Ah, hay que darle un día. Este le dio los golpes, tío. Porque la tenía hace un par de días el chaval y era pequeño. Nada, ¿no? No cae, tío, no. Mirando entre dos, ¿eh? No cae, tío. Que a lo mejor lo que se hizo primero es la zona interior. Cuidado, ya. Ey, hay un... Cuidado, que hay un cabrón dando picazos a un... A un contenedor, acabo de escuchar, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué? Ah, parecía que sí, pero era un lagazo. Se había quedado en 499, tío. No, me diste, me diste. No pasa nada. Toma, toma. Carne de lobo. Tengo, tengo, tengo. Tengo carne. Ah, no baja, eh, Guillermo. Aparece. A ver qué darle un dita al chaval. Para hacer farmes más para nosotros. Ah, no, no, no. ¡Gracias!